Este primero de julio, vota por Marta Cetera y defendamos los cursos. Este primero de julio, vota por Marta Cetera y defendamos los cursos. Y defender lo justo, vamos por México al frente, uniendo a mi gente, con Marta Cetera y que a mi pueblo siente. Marta, defiende lo justo, ya basta de abuso, con Marta Cetera.